¡Suscríbete! 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 ¿Qué será que te has vencido, amor? Necesito al rendirme ante de ti Mi vida yo no he podido olvidar Los momentos que contigo viví Aquella noche bailando Bien pegadito, lindo cántico Nos miramos a los ojos Apasionados y románticos Todo amor vive en la vista Y nos jalamos como dos tonos Eso no duele Pa' lo amo A ver A ver A ver A ver Bailando al patricé de ser, luego nos pusimos a conversar, y decidimos si nos agoté, y con el recuerdo de lo que te pasó, cuando su cuerpo estero hasta el cielo. Bailando al patricé de ser, esos nervios que yo escuchaba, y su carita tan corta que me miraba, como una flor de entre mis ojos, la tengo grabada. Bailando al patricé de ser, luego nos pusimos a conversar, y con el recuerdo de lo que te pasó, tú eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricora, y puedo morir, encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo. Tú eres el mercado más digno, una nueva sensual, cada doctora. Me embeleces con tus técnicas, te besas, y te vienes a sensorar en tu cintura. Al tiempo hay sentir, tu narcótico emperto, que se me exploten los sesos, del placer tan intenso. Amarrame en tu espalda, yo me presto, en tu escuelita dame clase de placer. Bebé, yo quiero ser una luna en tu pecho, voy a volver a mi niñez. Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios. Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión. Ya me vinaste, cruz y agua, me informo a la linchada. Sabes, pienso en mi haquito, y tú eres provocación. No se disimula lo que quiero cuando te veo, tú tan solo con mirarme, sabes cuál es mi deseo. Si te atreves, pues yo quiero ponerle una excusa a tu jevo. Si yo te busco, no se va a enterar. No te lo voy a negar. Estamos jano, guiados. Solo me fue, mi policía muy vivo, mami. Dímelo, dímelo, Nicki. No te lo voy a negar. No te voy a negar, no me gusta el mix. No te voy a negar. No, no, no. No te voy a negar. No le vamos a bajar, ya nunca más más Baila, la canta, la canta Cómo ella lo mueve, sin parar, sin parar Se llaman de comerte, las horas son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Cada casa, no tenga arena Eso es lo que quiere, el amor de la era Cada casa, no tenga arena Quiero un regadito para todas las velas El de Chilo no quiere, ella su sombra no se quiere El de Chilo no quiere, ella solo quiere al tigre que la mantiene Ella es Chilo no quiere, eso es lo que no se quiere Ella es Chilo no quiere, ella solo quiere al tigre que la madre Ya no coge te que se maquilla con más Solo un ropa, el tío que se quiere con más Con su capa y su perfume Versace Tiene por la mitad la mujer de Escobar Le compramos más allá, y ella cae más Le compramos más allá, y ella cae más Le compramos más allá, y ella cae más Seguro que su bebito no lo va a dar en más ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Háganle, háganle, háganle, háganle! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Háganle, háganle! ¡Yo me he sube! ¡Pas que choque! ¡Pas que choque! ¡Yo! ¡Ya tú sabes a Mata, baby! ¡Ahí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bailarás, paposa! ¡Bailarás, paposa! ¡Bailarás, paposa! ¡Bailarás, paposa! ¡Bailarás, paposa! ¡Alza la changa de presión! ¡Un, dos, un, dos! ¡Bailarás, paposa! ¡Y todos nos gustan los lectores! ¡Sí, sí! ¡Dos en el tomo un chavito! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya está bailando muy bien! ¡Ya se dice que está borracho ya! ¡Alpecio! ¡Ajá! 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 ¡Un billete a la Samantha! ¡Que viva la Santa! ¡Eso, mi boca va a ir de bonito! ¡Eso! ¡Eso, bonito! ¡Eso, bonito! ¡Eso, bonito! ¡Eso! ¡Eso, lo! ¡Eso, bonito! ¡Eso, bonito! ¡Eso! ¡Me lo haré! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, bonito! ¡UN, dos! ¡Fes! Y el Corito Política de Ecuador Les saludo a la mamita Pichy Y así se ve de mi tierra, carajo Alzando la changa, esta bonita Pero más arriba, ante la changa Un don chen El Corito Política de Ecuador Y ahora si vamos a ver la bestia Eso Y ahora si todo el mundo va a brindar fuerte ¡Que viva la constañera! Estoy estudiando Y las palmas vamos arriba, las manos Las palmas, las palmas, las palmas ¡Esta! Muchísimas gracias ¡El aplauso! ¡Y que viva la cumpleaños!